Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo, se nos viene el clásico contra Boca, momento determinante ya del año, no queda nada para finalizar el 2023. Podemos terminar o muy felices o muy amargados, no sé si hay término medio, o por ahí término medio es abrochar la Copa Libertadores, digo, muy felices si ganamos la Copa Argentina. Amargado si te quedás afuera de todo, o si te quedás con Sudamericana después de haber estado todo el año en Libertadores. Bueno, Sudamericana es muy difícil que nos vayamos a caer de ahí por los resultados que se lleven el fin de semana. Ahora les voy a estar contando lo importante, pasa mañana a las 19. Nos llega Boca en un momento donde yo lo elijo toda la vida. Jameló, después de haber jugado una final con tiempo suplementario, lamentablemente el Gonca de Almirón, el Gonca, el hombre que todo lo que toca lo rompe en los últimos años, porque Almirón sí, el Campañón con Lanús, alguna buena campaña en Colombia, pero hace seis años que es una máquina de devastar, todo lo que pasa termina siendo tierra arrasada. Bueno, no nos dio la chance de que lo rajemos nosotros el miércoles en un nuevo vasómetro, tampoco nos podemos agrandar con cómo estamos, pero bueno, vamos con fe, porque está enfrente boca y eso siempre es una motivación adicional y porque en algún momento hay que ganar, muchachos, déjense ya de romper las pelotas, porque la paciencia de la araña ya se está agotando. Bueno, antes de arrancar les agradezco a todos los que se siguen suscribiendo al canal, saben que es gratuito y que me dan una gran mano haciéndolo y van a participar de sorteos, por ejemplo, como de, miren lo que es este rompeviento que me acaba de dar Nico de Dafti Indumentaria 3, que aparte es impermeable, así que mañana que chispe un poco, así lo estreno en la cancha y me mandó la musculosa también, la musculosa tengo que hacer un poquito de fierro para poder mostrarla, porque papito, ¿no? Un somalí. Bueno, más después de la neumonía. El equipo no está confirmado, ¿por qué? Porque hoy Braida, con problemas estomacales, no pudo participar de la práctica y el lateral por izquierda, ¿quién fue? Campi. Bueno, no se atajen todavía, Campi va a jugar, yo creo que no como lateral por izquierda, después habló Melena en conferencia de prensa sobre el cierre del video, se las voy a compartir, y dijo que cree que va a estar, pero hay algunos jugadores tocados, los dos tocados que tuvo San Lorenzo en los últimos días fueron Jalil Elías y Agustín Giai, para mí van a terminar jugando los dos. Hay una duda en la mitad de la cancha, ¿por qué? Porque hoy La Roca terminó jugando entre los centrales, siendo libero, con Rafa a un costado, con Hernández al otro, con Giai en una punta y con Campi en la otra, con Jalil Elías en el medio compartiendo con Maroni, el Perrito Barrios, Leguizamón y Vareiro, ese terminó siendo el once que puso hoy. Para mañana, para mañana, me parece que vamos a ir con solamente dos cambios en relación al equipo que empató allá lejos hace tiempo contra Sarmiento de Junín, es decir, vamos a jugar con, y los confundo dando un equipo y dando otro, no les conté el que paró hoy en la práctica, que les voy dejando imágenes, miren los tiros libres, ensayamos pelota parada, no estuvo tan mal, salvo el de Vareiro que la tiró a la 1-11-14. Bueno, el equipo con Augusto Batalla, Giai, Rafa Pérez, Campi Hernández, Braida, en la mitad, después los ordenan ustedes como quieran, para mí va a ir con Jalil Elías y va a ir con Maroni, que me parece bien, digo, no jugar con la Roca Sánchez, cortémosle un poco a ver si cambia también la racha, no digo que San Lorenzo no gane por la Roca Sánchez, pero que no ayuda, seguro que no ayuda. Y adelante estarán el Perrito Barrios, Leguizamón que se mete por Girotti, el otro cambio sería por supuesto la salida de la Roca para que ingrese Maroni, y Vareiro como centro delantero, sabemos que tanto Leguizamón como Vareiro fueron convocados por Garnero para la selección de Paraguay, y si nos pone Copa Argentina en fecha FIFA, nos van a recontra cagar y no le van a quedar delantero para poner, va a tener como delantero para poner a Haush, va a tener como delantero a Blandi, va a tener a Girotti, y para de contar, porque digo, a un tipo como Augi no lo podés contar más, vieron lo que hizo Augi en las últimas horas, por favor comentándole una historia de Instagram o una foto a Zapiola, el pibe que hizo un gol el otro día para que el estudiante le gane a Defensa y Justicia, ha dicho, sea de paso, el estudiante nos pasó en la anual, acá les dejo la anual para que vayan viendo, pero si ganamos mañana, siempre es pero si ganamos, y nunca ganamos, bueno, pero si ganamos de una putísima vez, nos metemos de vuelta en zona de Libertadores, porque pasaríamos a Defensa y pasaríamos a Rosario Central y alguno más que está también por ahí, bueno, miren el comentario de Augi diciendo que quiere volver estudiante, que nos vemos pronto y le pone el emoji del león, Augi la puta madre, vos no eras hincha de San Lorenzo, de pendejo, ¿qué hacen? Yo entiendo que muchos jugadores tienen caca en la cabeza, bueno, este es un ejemplo más, de que Augi tiene caca en la cabeza, ahora tapame la boca, hace un gol si le toca entrar un minuto, que creo que es lo que podés llegar a jugar de acá que te vaya, hace un gol que sirva para avanzar en Copa Argentina, algo hermano, por Dios, el único jugador, el único jugador por el que pusieron plata en el mercado de pases, 130 mil dólares, no me canso de decirlo para que se dé una idea del nivel de vaciamiento al que fuimos sometidos, ¿no le hacen un estudio ambiental a los jugadores? En serio les digo, la gente que dice, bueno, vamos a buscarlo a Augi porque es fácil de sacarlo porque le quedan 6 meses de contrato y quiere volver de Hungría, no preguntan a exjugadores, no lo rastrean en redes sociales para ver si no tiene los patitos en fila, porque un tipo que hace este comentario, en referencia a que se quiere ir a otro club, cuando llegó hace 3 meses no tiene los patitos en fila, evidentemente no los tiene, bueno, listo, a todo esto tenemos cómo va a formar Boca, o por lo menos lo que paró hoy a Ron, con dos cambios también, pero en relación a los que perdieron la final con Fluminense, por suerte jugando el alargue también, Romero, Advíncula, Figal, Valentini y Saracci, lo limpian a mano larga Fabra, bien Fabra, hermoso, hermoso toquecito en tiempos de bar, Medina, Paul Fernández, Campuzano que se mete por X Fernández, Barco, a veces se para arriba de la pelota Barco, ¿no? El otro día no lo vi que se para arriba de ninguna, ¿se puede parar arriba de cuál? Bueno, de esta, Cavani Merentiel, bueno, tranquilidad, ese sería el once de Boca, falta todavía confirmaciones, pero, bueno, viene con un equipazo, viene con un equipazo, pero ahí estaremos nosotros para equilibrar fuerza, ¿no? Con una cancha que se va a venir abajo, yo ya pienso en eso y me emociono, bueno, tenemos que ganar, tenemos que ganar porque tenemos que meternos, como les dije, de vuelta en zona de Copa Libertadores, asegurar Copa Sudamericana, si San Lorenzo gana mañana se asegura ya jugar de mínima Copa Sudamericana, que sería repetir lo que hicimos el último año, y tenemos que ganar porque tenemos que salir y estamos últimos, estamos últimos, contando las dos tablas, el último es San Lorenzo, bueno, dejémonos de romper las pelotas, ganemos, algunos me decís con el empate salís del último puesto, bueno, pero yo no quiero empatar más, muchachos, no quiero empatar más porque empatar ya a esta altura es perder, siempre, así que, bueno, esperemos que cambie esa racha, o sea, estoy viendo a ver si tengo algo, algo más, bueno, atrás de la Copa se las pongo ahora acá, dos segundos también para que vean, fue una fecha positiva porque digo, perdió, miren los que están atrás nuestro, que nos podían haber pasado, perdió Belgrano, perdió Argentino, perdió Tético Tucumán, que no nos podía pasar pero se te ponía a tiro, no ganó Racing, no ganó Lanús, digo, dale muchachos, aprovechemos, no ganó, no ganó Central, el único que sigue firme ahí, que me parece que es inalcanzable, es Godoy Cruz de Mendoza, que le ganó Platense, pero después la verdad que estamos, muchachos, seamos buenos, bueno, los voy a dejar ahora con la palabra de Melena Insúa, gentileza de los muchachos de San Lorenzo I, que me hicieron llegar la conferencia, que va auspiciada por Fiambrería La Chacra, los mejores fiambres ya saben que están ahí y que hay descuentos para hinchas de San Lorenzo, para hinchas no, para socios, porque es fácil, soy hincha y en realidad soy bostero, no, no, para socios de San Lorenzo, el que puede sabe que tiene que haber un amor en el club y hacerse socio, eso está recontra descontado. Hoy a la noche nos vemos en línea de tres por el canal de Mariano y mañana al mediodía puede haber alguna sorpresa, por ahí mañana al mediodía estoy medio loco y ansioso por el partido y a la una nos conectamos y hacemos un vivo fugaz, rapidito, como para calentar motores con lo que va a pasar seis horas más tarde. Estén atentos, quedan debidamente notificados. Bueno, y hablando de quedarse, acá quedan con Melena Insúa. Nos vemos. Buen día, antes que nada. Bueno, un partido muy importante en la previa de lo que significa para San Lorenzo el Clásico con Boca y vimos en la práctica que, bueno, obviamente no está mal con Braida. Primero consultarte cómo está, qué es lo que le sucedió y si lo contás para mañana y si esto va a ser el equipo o si lo podés confirmar. No, buenos días. Bueno, el caso Braida anda con un malestar estomacal. Vamos a escucharlo. Mañana, por lo que me dijo el médico, ya va a estar bien. Y hay dos pobres más que andan con una molestia. Creemos que nada es demasiado importante, así que esperaremos hasta mañana a mediodía para ver si están en el caso de Braida, creemos que sí. ¿Se lo pudo ver a batalla con hielo post-entrenamiento? ¿Es uno de los jugadores que está tocado? No, no, pero más que nada por prevención. Cuando no había tenido un golpe, pero nada importante, por suerte. Rubén, ¿y en caso de que llegue Braida, tenés definido si sale Campi y juega Sánchez o eso puede cambiar? No, no, primero vamos a esperar. Hoy no pude trabajar porque me va a ir con un malestar, digamos. Creemos que va a estar bien y después veremos. ¿Es una final mañana para San Lorenzo? Si ganas se vuelve a meter en puestos de Libertadores, encarás los dos partidos que dan de otra manera. Sí, es un partido muy importante, es un clásico con Boca, ¿no? Para la gente San Lorenzo siempre tiene un valor agregado. Y sí, son partidos muy importantes, acá al final todos los partidos tienen trascendencia, digamos. ¿Te molesta verte donde te ves en la tabla hoy? San Lorenzo quedó último, con Boca y Lanús. Bueno, eso depende de qué tabla uno mire, ¿no? No, obvio, estamos hablando de la Copa de la Liga, la otra puede llegar a Libertadores. Sí, obviamente, uno tiene el caso puntual nuestro, miramos la tabla de la Copa de la Liga, la tabla de la Copa Libertadores, la tabla de la Copa Sudamericana y la tabla también de la Copa Argentina para ver cuando nos toca jugar. Creo que le viene sucediendo a la mayoría de los equipos, hay muchos equipos que, o casi todos te diría que pelean por algo, por entrar a una Copa Libertadores, otros por mantener la categoría, otros por entrar a la Copa Sudamericana, otros para terminar entre los primeros cuatro, así que es algo, creo yo, habitual para todos los equipos. ¿Cómo tomaste los elogios de Riquelme? ¿Te sorprendieron? ¿Son un lindo mimo? Sí, bueno, me enteré anoche, que Riquelme es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino, hombre que tiene muy claro el fútbol, tiene una visión muy buena del fútbol como juego, así que parece bien. ¿Acertó? ¿Te sentís uno de los mejores técnicos del fútbol argentino? No, que lo diga, en este caso, Román, es bueno para uno, obviamente. Uno yo lo tomo con humildad y agradezco esas palabras. ¿Cómo imaginas el partido con Boca respecto de todo lo que vino sucediendo? Bueno, Boca viene de jugar una final, de perderla, desde el punto de vista anímico, lo que significa también para poner a punto tu equipo. Bueno, va a ser un partido duro, difícil, Boca tiene un buen plantel, tuvo entre los mejores equipos del continente, así que vamos a tener enfrente un muy buen rival. Nosotros creo que tenemos bastante claro qué tipo de partido tenemos que jugar, entrenamos muy bien estos nueve días que tuvimos para preparar el partido, sabemos que si queremos ganar vamos a tener que correr mucho y tener eficacia. Bueno, sabemos qué tipo de rival tenemos enfrente, llegamos muy bien y nosotros esperamos sumar de a tres. Vuelvo a la valoración que hizo Riquelme, ¿cómo lo considerás teniendo en cuenta que en un momento de análisis, y quizás muy difícil para Boca después de desenmarañar lo que fue el análisis, en una final perdida, que haya reparado fundamentalmente en tu persona, hablando lo que dijo, tu característica como técnico, y también de San Lorenzo, de la gente, ¿no? Sí, bueno, lo que dije anteriormente, primero con humildad agradecerle la palabra que tuvo para conmigo, y después coincide lo que dijo, San Lorenzo como club y su público, viniendo a quien viene para tenerlo muy en cuenta, ese aspecto puntual. Sí, seguramente mañana el estadio va a estar de respeto público, nosotros necesitamos que la gente nos ayude a tener una energía adicional para buscar ganar, y vuelvo a reiterar, sabemos qué tipo de arriba vamos a tener en frente, Boca hace tres días, fue la final de la Libertadores, creo que en el mes de marzo, o abril, le gano un título, me apasiona que le gano a Patronato, creo que era la Supercopa Argentina, si no me equivoco, tiene buenos jugadores, nosotros también, buenos jugadores, estamos muy bien entrenados, tenemos que cerrar muy bien el año, tenemos ilusión, ganas, energía, alegría, esperemos mañana hacer un buen partido, estoy seguro, sí, estoy seguro que el equipo va a estar a la altura de las circunstancias, eso estoy seguro, rueda de resultados, uno nunca lo sabe. Rueda ha variado mucho a lo largo del año, sobre todo en la mitad de la cancha, el 3-4-3 es por allí el dibujo que más te satisface, por las características de los jugadores que tenés. Bueno, digamos que la distribución en la cancha siempre responde más a las características individuales que a otra cosa, no hemos variado tanto tampoco, por ejemplo elías, o siempre, a veces dependiendo de nuestras propias necesidades, que es lo que siempre priorizo, más que las características del rival, al cual también le prestamos atención, a veces jugamos con un volante que nos dé marca y juego, y a veces con un volante creativo, que es lo que a mí más me gusta. Entonces eso depende de otros factores, de cómo y en qué lugar recuperar la pelota, estar 10 puntos físicamente, que es lo que te exige el torneo argentino, y cuando vos competís a nivel internacional, pero más que nada la distribución en la cancha responde a las características del jugador. Rubén, que Boca sea el tercer partido consecutivo que llega a este estadio, o con un técnico interino o con un técnico debutante, ¿es bueno? ¿es mala esa casualidad? ¿te hace perder un poco de lo que puede llegar a parar? ¿o sorprenderte? Y bueno, puede tener, digamos, una suma de ambos factores, porque cuando va a haber un técnico nuevo, si viene cierto poco tiempo, trata de imponer algún criterio personal, y puede, como vos decís, existir algún tipo de sorpresa. Bueno, no sea tanto en el mundo del fútbol actual, porque el caudal informativo, y conocer las características individuales de los jugadores rivales, digamos, cierto grado de certeza para saber cómo va a jugar el rival. Pero sinceramente, a mí lo que más me interesa el día de mañana, es la respuesta que nosotros podamos tener. El técnico de Boca, ganó un solo título como profesional, fue con vos, ¿tendrá algo de insuva mañana? Bueno, sí, yo lo tuve como jugador, muy buen jugador, lo traje en el libro de paz en junio del 2002, muy buena persona, buen profesional, muy buen jugador, lo traje a él, y al luego Cordones, que venían de Argentinos Juniors, y se jugó a la final de la revancha acá, había entrado en Medellín los últimos 15 o 20 minutos, y fue a la final acá de titular, porque se había tenido una distensión de ligamentos, nuestro capitán de ese momento, que era Pablo Michelini. Rubén, hoy a la mañana, Ron, en la práctica, puso todos titulares, pensando en el golpe anímico, sobre todo, que tuvo Boca, vos fuiste jugador, a la hora de pensar en el viaje, en la vuelta, en lo que significa caer en una Copa Libertadores, ¿en lo anímico va a jugar mucho mañana? No, no lo sé, pero aparte de Boca tiene un grandísimo recambio, tiene dos o tres jugadores propuestos, en casi todos los lugares, y en algunos sectores, tres, por ejemplo, en Granuela, así que, sabemos qué tipo de rival vamos a tener en frente, como dije anteriormente, vamos a tener que correr mucho, para ganar el partido, pero estamos, nosotros estamos 10 puntos. Rubén, recién hablabas de cerrar bien el año, ¿qué sería cerrar bien el año para ustedes? Cerrar bien el año. ¿Clasificar a la Copa ya sería un buen objetivo, o apuntar, siempre hablaste de ganar algo, para terminar de coronar el buen trabajo? Bueno, tenemos tres partidos por delante, para lograr que San Oneso, desde mi punto de vista, debe tener una estrategia deportiva de cara al futuro, que todos los años competirán a nivel internacional, el año pasado, en la última fecha, conseguimos clasificar a la Copa Sudamericana, ha habido una gran alegría, en ese momento, esperamos mejorarlo este año, ese aspecto, y después, todavía no tenemos, claro, la fecha en la que se va a jugar la semifinal de la Copa Argentina, pero bueno, ganar, para crecer, en ambas tablas, digamos, y todo lo que se va a hacer, hay que terminar ganando eso, para terminar de redondear la respuesta, hay que ganar. Por eso, y tomando en cuenta esto, ¿dónde te ves más cerca para clasificar a la Libertadores? ¿Por la Copa Argentina o por la tabla anual? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Porque depende, no solo de tus propios resultados, bueno, cualquiera del lado que se ve, digamos que si uno mira hacia atrás, habría en ese caso puntual, algún tipo de crecimiento, ¿no? Pero bueno, los clubes grandes normales, porque este es un club muy grande, de grado de exigencia, no es baja nunca. Lo más lógico sería no jugar en fecha FIFA, frente a defensa, teniendo en cuenta que podés perder a Leguizamón y a Vareiro, sé que están las gestiones necesarias, ¿te gustaría que se corra? Bueno, eso depende de quienes organizan el torneo, no depende tanto del gusto de uno, hubo equipos que tuvieron que jugar en fecha FIFA, faltaron varios jugadores, si podría elegir uno en la fecha sería la ideal, pero no depende de nosotras, así que todavía no tenemos certeza de cuándo vamos a jugar. ¿Te pone contento que Leguizamón sea convocado por primera vez a la selección de Paraguay? Es un tipo de jugador que potenciaste vos casi. Sí, me pone contento porque es un muy buen jugador, muy buena persona, salió de acá, del interior del club, y me pone muy contento por él, lo merece, él y Vareiro, los dos, sí, nos pone en contento. Rubén, ¿debería tener más puntos en regreso? Hemos perdido poco y hemos ganado poco, hay tal explicación, tenemos que mejorar de acá al final el grado de eficacia, por supuesto que no es fácil, a nosotros se nos fue a mitad de año, a cuatro días de jugar el partido acá con el estudiante de Mérida, se nos fue el segundo goleador del equipo, pero ser goleador no es fácil. Rubén, desde tu opinión como futbolero, ¿qué tiene que pasar para un equipo argentino vuelva a ganar la Copa Libertadores para vos? ¿que los clubes europeos compren menos jugadores argentinos? Ahí está toda la respuesta, creo yo, porque si uno revisa, viene pasando los últimos cinco años seguro, seguro, antes quizás también, pero, por ejemplo, River cuando ganó en el 2018, y Boca, que fueron los dos que jugaron en las finales, mantuvieron sus mismos planteles, los dos, y eso los últimos cinco años no ha pasado, todos los equipos argentinos que llegaron a semifinales o a finales, perdieron en el camino jugadores muy importantes, que se fueron a clubes europeos, todos sin excepción, y lo mismo a los equipos que jugaron Copa Sudamericana, nosotros en 15 días, y eso nos fue Gattoni a Europa, Martegani a Europa, Ivón Bergar a Arabia, nosotros, estamos jugando Copa Sudamericana, y al resto de los equipos también, si ustedes revisan, en todos los años ha pasado exactamente lo mismo, jugadores que se destacan, grandes clubes europeos, vienen y nos compran, y llegan con menos potencial, con los cuales arrancaron, cosa que no sucede en los equipos brasileños, y se diría en contrapartida de eso, ellos contratan jugadores que vienen de Europa, y mantienen, nosotros antes de jugar con San Pablo, por ejemplo, yo había encontrado a James Rodríguez, y a Lucas Moura, por ejemplo, Rubén, ¿tu contrato? Bien, ¿el que viene? No, eso, nosotros hoy, estamos pensando en el partido mañana, pero la gente también quiere estar tranquila, ¿de qué vas a estar? La gente está tranquila, va a venir muy contenta, seguro mañana, apoyar al equipo, lo vamos a necesitar, la química entre el equipo y la gente, y yo que San Oncio tenga una localidad buena, y, por ahora, eso es lo más importante. Da la sensación que, para vos no es un problema, digo, el contrato, que solo resta que te llamen, y, y ya está, lo solucionás enseguida, digo, siendo San Lorenzo. ¿Cómo le pasa a todos los entrenadores a fines de año? No, pero también me imagino que quiere ver el proyecto, ¿no? ¿Qué hay? ¿Va a haber un presidente nuevo, no, Rubén? ¿Debe haber una charla o no? Quiero opinar de un tema que exceda el marco deportivo, que es, sinceramente, lo único que a mí me compete, ¿no? Hablar de otra cosa, no. No tengo el grado de conocimiento para hacerlo. Pensando en la lista de concentración de mañana, ¿se va a mantener la misma que contra Sarmiento, o pueden volver Ramírez y Auschwitz? Bueno, no me lo acuerdo de toda la lista. Si ustedes tienen tiempo y me tienen paciencia, tenemos 24 jugadores concentrados. Ellos son Batalla, Vestamirano, Pérez, Sánchez, Campi, Hernández, Formiliano, Luján, Giai, Grala, Elías, Perruzzi, Braida, Silva, Barrios, Maroni, Medina, Barreiro, Girotti, Blandi, Leguizamón y Auschwitz, esos 24. ¿Cómo están viendo Auschwitz? De a poquito les va dando más minutos. Bueno, sí, por suerte Agustín está muy bien. en la parte física, en la parte mental, es un jugador muy interesante, un excelente futuro. Lamentablemente, nosotros en este periodo, desde el 19 de mayo del año pasado a la fecha, es la cuarta vez que lo subimos a entrenar con primera. y lamentablemente las tres primeras veces, al poco tiempo estar acá, se lesionaba, estaba en un periodo de recuperación, volvíamos a bajar a reserva para que tome fútbol. Sobía primera y otra vez le pasó lo mismo. y hoy está física y mentalmente muy fuerte y creo que va a ser un poder muy interesante.